Somos una ciudad abierta al mundo, somos una ciudad cosmopolita, somos una ciudad de convivencia, de paz, que se ha movilizado históricamente, masivamente, contra las guerras, contra la violencia, contra el terrorismo. Y hoy más que nunca, cuando han habido estos cobardes que han intentado doblegarnos, hacernos daño y dividirnos, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, ser fuertes, ser valientes y decir que vamos a apostar más que nunca por esos valores de paz, de convivencia, de democracia y de derechos humanos que nos caracterizan y nos enorgullecen. Y más que nunca, hoy es importantísima esa unidad y por eso también ese minuto de silencio que hemos convocado a las doce.